Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de lenguaje Como ven en la imagen, netamente vamos a hablar de las preposiciones Por supuesto, el tema de la preposición, en el tema para ir a analizar qué nos podría esperar Es un elemento que va antes de una posición, ¿no? Entonces, a ver, un verbo tiene una posición, por supuesto, una acción Un sujeto tiene una posición, sí, por supuesto, de ser algo, ¿no? Un adjetivo también de ser o parecer o transmitir algo Entonces, estas palabras sí no tienen un concepto por sí solas, ¿no? Muy bien, necesitan ser acompañadas por otras palabras para encontrar el concepto semántico para ellas extrapolarles, ¿no? Entonces, es más o menos lo que es las preposiciones, son uniones, ¿no? De palabras y mensajes Vamos a ver Chicos, quinto de secundaria en el curso de lenguaje, el día de hoy, la preposición A ver, definición semántica, no tiene significado, así como hemos dicho, por sí sola Es decir, se relaciona con las otras palabras para que tengan un carácter contextual, ¿no? O sea, tiene ningún carácter contextual, o sea, tiene una definición contextual, más, ¿no? Semántica Dos, definición morfológica es invariable, es decir, no sufre variaciones formales, ¿no? Entonces, no hay unos zones, no hay unas aes, no, no existen, ¿no? Son las ventitantas que hay Definición sintáctica funciona como conectivo, conecta, por supuesto, como un necto subordinante, ¿no? Subordina alguna de las palabras, ¿no? Es decir, puede enlazar un elemento sintáctico cualquiera con un sustantivo o elemento de valor equivalente Definición lexicológica es una clase de palabra de inventario cerrado porque no admite la incorporación de nuevas palabras A ver, el catálogo, ¿no? O sea, si me está cerrado, ¿cuáles son? La lista tradicional de profesiones del idioma español es A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras La lista oficial del RAE ya sale para el español actual es A, ante, bajo, cabe, contra, todo Lo que hemos repetido, pero han puesto otra palabra más como es durante, veía y versus Y cabe también, ¿no? Aunque cabe y so son arcaicas, igual se siguen usando, ¿no? El cabe significa junto a y so significaría bajo A ver, su función La presión sirve para conectar a un núcleo con un término Ejemplo, un núcleo, un verbo más un sustantivo Un sustantivo más un adjetivo, ¿no? A ver Un adjetivo más un adjetivo Un adverbio más un adverbio Y un pronombre más un pronombre Así es donde trabaja la proposición, ¿no? Como estructura Locuciones prepositivas Al igual que el adverbio Que pueden formar grupos de palabras que cumplan la misma función Ejemplo, ¿no? Lo harás según tu opinión Lo haría de acuerdo con tu opinión, ¿no? Lo haría según tu opinión Si te das cuenta, de acuerdo con Es una locución prepositiva Otras locuciones son Detrás de, acerca de, en contra de, por encima de, por debajo de, a través de, en medio de, por delante de y algunas más, ¿no? A ver, verificando el aprendizaje Que es un tema cortito, cortito ¿Cuántas proposiciones simples en su uso tiene el castellano actual? Actualmente, simple tiene 23, ¿no? Simple, ¿no? O sea, de una sola palabra, ¿no? En todo, en la oración Todo tiene su final Nada dura para siempre A ver, veamos Todo tiene verbo su final No hay nada ahí Nada dura para siempre Para, ¿no? Hay una proposición Ahí hay una, ¿no? Que es la para, ¿no? Entonces, en esa oración hay una sola proposición Bueno, el trabajo del proyecto es, bueno, en este caso el mapa conceptual Que tienes que estar en tu cuaderno Y, en el tema de evaluación semanal Es el archivo con uno de uno Práctica de veintiuno Ya saben, tienen hasta el sábado a medianoche para entregar Así que, chicos, cuídense Nos vemos la próxima semana